No son arqueólogos, son jóvenes voluntarios venidos de toda España. Estos chavales entre 18 y 25 años participan en un campo de trabajo que ayudará a rescatar y encontrar nuevas piezas que ayuden a entender más y mejor el anfiteatro romano de Cartagena. Los chavales tocan la historia con las manos, ven huesos, trozos de cenámica, limpian, catalogan y hacen todas las tareas de apoyo al equipo de arqueólogos profesionales. Las últimas lluvias fueron muy torrenciales, llenaron de limos la parte interior y los jóvenes nos están ayudando a repasar y a recuperar todo como lo dejamos en el día de la excavación. Al mismo tiempo que están inventariando materiales arqueológicos, están en contacto con los objetos que salen de la excavación. Muchos de estos estudiantes proceden de ramas de estudio que nada tienen que ver con la arqueología, pero que una vez la aprueban, se enganchan. No sé, vine en plan, me llamó la atención el campo y tampoco había estado en Cartagena nunca y dije, pues nada, voy para allá. El tema de la arqueología es un tema muy interesante, pues aprendes nuevas cosas, no conocí el anfiteatro de Cartagena. Los chicos hacen de esta manera un paréntesis para disfrutar de otros conocimientos. Hacer un stand-by, una parada, dos semanas en los que un chaval que estudia medicina o que estudia enfermería o que estudia periodismo ha dicho, oye, pues hoy voy a dedicar durante estos 15 días a la recuperación de este patrimonio. Y es que, como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Y trabajar en cosas que nunca antes has trabajado y que aunque sean cosas que no te interesan mucho, cuando las trabajas te gustan mucho. Saber que se llevarán aderezado con la esencia de una ciudad portuaria que seduce a todo aquel que la visita y que hace de ellos los mejores embajadores cartageneros. Pues no solo que hagan este voluntariado tan bueno y tan necesario, sino que también les sirva para conocer más Cartagena y para así, pues querer tanto la ciudad como la queremos los cartageneros y cartageneras. Pero no solo trabajan. Al final del día también hay tiempo libre para conocer la ciudad y hacer amistades que perdurarán en el tiempo tanto como el anfiteatro. Que, por cierto, se prepara para en otoño emprender una nueva excavación. Imagino que ya para el otoño podremos comenzar esas obras de consolidación y la excavación posterior. Buenas son todas las manos que desentierren una de las joyas del esplendor de la antigua Cartagonova.